Bueno, en un acto espectacular, ¿no? Viviendo a ese número 5 que primero jugaba el fútbol y después le regaló una hija bárbara para que juegue el boli. ¿Cómo anda usted? Sí, como dije en esas palabras recién en el acto, muy agradecida, agradecida al club por todo lo que brindó y estos reconocimientos son siempre tan valiosos y tan importantes, ¿no? Porque yo creo que de eso se trata esta vida. Dejar huellas. Bueno, no tenga duda, ¿no? Que desde el cielo te tirará una idea siempre, todos los días, para que vos y todos tus hijos le den dando al bambo a este boli. Todo está puesto en mi hija, que ama el boli, ama lo que hace y bueno, yo voy a seguir lo que su papá le inculcó. Yo no soy deportista, pero se ve que los genes lo heredó del padre. Bueno, y también tiene un apellido como vos, ¿no? Un cerato que siempre estuvo en el campo, estuvo allá en Heller y bueno, eso también vale y vale mucho. ¿Algún gen de ahí también vendrá? Alberto, ¿no? Sí, es José María, es mi primo. ¿Vos decís el que corre autos? No, es Alberto, el que vivía. Sí, sí, sí. Tú, 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 tu abuelo. Bueno, muchas gracias por estar y bueno, que lo mejor esté por llegar. Bueno, gracias, gracias, gracias. Gracias a ustedes también. Gracias. Este es el regalo que dejó tu papá, ¿no? Acá está la jugadora, que la quieren todos, que todos quieren jugar con ella porque es una gran crá, ¿no? ¿Cómo andas? Hola. Bueno, más que nada, como dijo mi mamá, agradecerle al club por el homenaje y por tener siempre presente y en cuenta todo lo nuestro y todo lo que hizo mi papá. Y bueno, con orgullo y con emoción. Gracias. Bueno, y que todos los genes de tu papá cuando jugaba al fútbol te lo dé todo para jugar al volevo, ¿no? Bueno, sí. Dale, muchas gracias por estar. De nada, gracias a ustedes.